Hola chicas, bienvenidos a mi canal Bueno, perdón por si todo la mesa está así Un poquito manchadito, pero les voy a enseñar a hacer un atardecer Así, algo así, pero un poquito Intentarlo así, un poquito más bonito y quitar algo así Y ponerle un algo más bonito Perdón, si tengo esto, miren Que me lo voy a guardar Entonces voy a estar intentando hacer uno de estos Para enseñarles cómo hacer y con lo que necesitan Bueno, se necesita un papel blanco sin rayitas Pero yo no tengo, o sea, tristemente no tengo ya, claramente Bueno, necesitarán acuarelas o acuarelas, sí Y agüita para que salga la listo de la pintura Y ya Y pinceles, ¿verdad? Bueno, primero van a necesitar que hacer acá Un poquito, voy a ponerle negrito, color negrito Entonces yo tengo este, pero se me está acabando, entonces ¿Saben qué? Déjenme, le voy a poner un poco de tape Entonces yo todavía no tengo listo para... Ah, sí, sí, tengo Déjenme lo busco, ahorita vengo Ay, sí, 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 sí Bueno chicos, ya no tengo Entonces ya Y lo malo es que Yo no puedo enseñar todavía mi caration Mi care Si no, me regañan Si quieren Que enseñen mi cara Va a tener que hacer en otro En otro canal Pero haciendo Repostillería, así Porque si no Así, vamos a ponerle Un poco de negro arriba Así tiene que Me va a tocar limpiar toda esta mesa Lleno de azul Porque Porque si Porque tenemos que limpiar Bueno Esto va a quedar un poco blanco Bueno, que importa Dejando arreglar este tape Comenten si tienen una mascota Y si O sea Que Si les gustan los perros O los gatos Comenten A mi me gustan los perros Como pueden ver Tengo una perrita Y comenten también Si les gusta BTS Bueno Van a ponerla así Ah El tape Ahí está Ay Ok Vamos a rimar un poquito Yo tengo agüita acá No sé por qué Pero Se me hace más fácil Que no agar Me tiran Y todo Ok Yo pues Obviamente No tengo una cámara Con que hacer esto Estoy haciendo con un teléfono Y tengo que estar agarrándolo Con la otra mano Triste Bueno Ahora lo que van a necesitar Es como Un azulcito fuerte También si Perdóncito así Manchadito por acá Ah Bueno Así Y le van a poner acá Me encanta dibujar Aunque no me salga tan bien Yo estoy haciendo otro Que tiene que Como La base O sea Como lo que estamos haciendo ahorita Tiene que quedar así Algo así Como una tarde Estamos haciendo un atardecer de noche Entonces No sé si ustedes Me han visto un atardecer de noche Bien bonito Bueno El de acá Estados Unidos Obviamente es rosado Con moradito Con azulcito Pero Vamos a hacerle así Este también está bien bonito Vamos a limpiar Vamos a ponerle ahora Como un celestito Ahí está A ver Y si puede Vayan haciéndole así Para que como vaya A tener otro color Y Va a quedarme Mucho mejor Vamos a ponerle un poco De Más Fuertecito Como un azul Más fuerte Acá Arriba Donde le acabamos Pintar Un poco Más fuerte Si quieren Un poco Celo Más fuertecito Vayan poniéndole Negres Un poquito De negro Con el azul Fuerte Y le van Haciendo Y ven Como va quedando Ahora Vamos a ponerle El azul Que le estábamos Poniendo Y vamos a ponerle Acá abajito Limpiamos Y le vamos a poner Un poco De Este azulcito Y acá Voy a usar Otro Pintecito Y vamos a empezar A ponerle Acá Bueno No creo Que quede Así Exactamente Si está Quedando Como bonito Pero bueno Odio Que el Tape Siempre Se salga Bueno Quítale el Tape Y volverle A poner Y ahora Como estábamos Haciendo Vamos a ponerle Este Y vamos a empezar A ponerle Así Bueno Esto es como Un dibujo Para niños Como yo soy También una niña Y todavía Estoy Como aprendiendo Como pintar Y todo Bueno Pintar Yo sé Pero o sea Dibujos Así Como tan Reales Si No sé Miren lo que hice No sé si les guste A mí no tanto Pero bueno Ahora vamos a ponerle Un poco De este Que ya no tengo Casi nada Tampoco Vamos a ponerlo Un poquito Abajo Yo me voy a traer Una almohadita Para apoyar Mi espalda Que me duele Ay mi espalda Ay mucho mejor Bueno Ahora si Ya me puse Una almohadita Ay que rico Ups Ups I did it Again Ahora vamos a ponerle Este de acá Ay no sé No pinta No quiere pintar Ahí está Bueno Se me está Intentando Zafar Te voy a poner Un Un tape Más Ahí está Entonces no se me tiene Que escapar más Entonces Si se escapa Me muero Vamos a ponerle Un poco más De celestito Acá Bueno Ahora si tiene Que iba quedando Entonces Voy a ponerle Un poco más De morado Un poquito De violeta O sea Un poquito De rosado Más claro Que ahí está Se está haciendo Un poco más Oscuro Pero bueno Hey Alexa ¿Qué hora es? Son las seis y treinta Y cuatro de la tarde Ah bueno No sé por qué Que había sido la hora Pero bueno Bueno sí sé De por qué Porque si mi hermana Me dijo Que íbamos a hacer Una película A las seis y media Y se quedó dormida Entonces Triste Bueno Bueno así es mancharse Pero No me gusta mancharme Tanto las manos Pero Bueno Qué importa Déjame ponerle Un poco más De tape Ya sé Voy a tener Que estar poniendo Demasiado tape Pero Así es la vida Amigos La vida Llena de tape Bueno Ahora lo que van a hacer Miren Mi polo De diez Ahí está Mi Yung Kuk Ahí está Yung Kuk Manche Mi cámara Bueno Ahí está J-Hope Tae El Capitán RM Ahí está Creo que Jimin No sé Pero Ok Vamos a Ahora necesitar El celestito Que estamos usando Y empezar Haciéndolo así Con todos En todos En todos lados Bueno Bueno yo les diría Que usa mejor Este Uno Uno más Claro Ay qué difícil Lo hace hacer Esto con solamente Una mano Y no podemos Cortar Y nada Ay Bueno ahí está Ay El tape Bueno ahora vamos a empezar a ponerle así Y así Y así Y así Quiero que quede como Algo así Pero No creo que llegue a quedar así Porque ahora tengo menos 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 manos También Pero bueno Vamos a intentar Ponerle un poco más Azulcito Vamos a poner acá Un poco más azul Así 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 Y si todavía no me siguen Vayan Y síganme Y dale un like Si te gustó Y si te ayudó Y si pudiste Es como hacer El dibujo Y si te gustan Mis videos Por favor Dale like Entonces Vamos ahora Voy a estar empezando A subir más videos Porque La verdad No subo videos Subo solamente Estoy puros de swords Y subo Cosas también de Corea O sea, coreanos Pero No sea que estoy tan Que me haga tan famosa Ni nada Mi sueño Mi sueño es ser famosa Ser famosa Pero mamá dice que eso No es que importe tanto Lo que importa De los estudios Y que Y si Si quieren Ir a seguirme En TikTok Pues les voy a estar dejando En los comentarios Pero Pero Es que Es que En ese Yo enseño Mi cara En TikTok Entonces No lo sé Voy a ver Si puedo dejarles Ok Miren Ahí vamos a seguir Algo Si Me está quedando Mejor Pero Obviamente Este Queda mejor Que este Creo No sé Está igualito Aunque este Tiene muchas Más líneas Que están así Pero Vamos a intentar Hacerlo Un poco mejor Tiene que quedar Como un atardecer Voy a usar Ahora Este Para Como Defundir O algo Como Que quede Un poco Ya Mejor Vamos a ponerle Un poco De blanco Que ya no Tengo Casi Nada Como pueden Ver Ahí Se Mezclaron Todos Los Colores Del Blanco Ven Esto Es lo Peor Es que Siempre Cuando se Mezcla El Blanco Con Otro Color Esto Pasa Entonces Voy A Lo que Voy A hacer Es ponerle Un poco De Marrón Al Piso Como Va a ser Un Árbol Y todo Eso Voy a ponerle Un poco De marrón No se Parece Un marrón Pero bueno Voy a sacarle El tape Para poder Pintarlo Por Ahí Así Es que No Tiene Que Como Quedar Tan Marrón Porque Estos No Los Que No Queremos Tanto Entonces Vamos A Poner Un poco De Moradito Y Empezar Hacerla Así Así De Mi mamá Me regañó Por Manchar La mesa Me dijo Que la mesa En mi escritorio No es para Estar Pintando Sino Que es Para Estar Haciendo Mis tareas Pero Miren Este cochinero Que tengo Me toca Limpiar Después De esto Bueno Voy a organizar Un poquito Porque es Que La verdad No me voy a tener Tanto Así Entonces El tape Lo voy a meter Acá Quiero Si tengo Crayola Blanca No sé Si tengo Crayola Blanca Debería ser Lo mejor Del mundo Ok No No tengo Podría Tener Una Crayola Blanca Una Crayola Pero Claramente No Tenemos Eso Y perdón Si tengo Un cable Acá Es para Tele Y Tengo Esto Ahí Que no Lo usamos Pero En regalo De mi amiga Lo voy a guardar Yo le hice Una carta Porque si Ya no es Mi amiga Pero Un ratito Le pone Perfume Yo siempre le pongo Perfume En todos mis cuadros Mira también Le ponemos así Perfume Pero Pero La verdad No me gusta Perfume Entonces Es ese Hombre Pero Le pongo ¿No? ¿Por qué no? Ok Un poquito Perfume Ok Es bueno Ponerle perfume No lo sé Yo le pongo Para que tenga Un buen Olor Y no esté Oliendo A pintura O como A perrito Mira mis zapatillas Ahí Tim marín De Mira Ok Vamos a seguir Porque si no Nos distraemos Y Terminamos Ok Entonces Vamos a seguir Pintando 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 Un poquito Moradito Ahí No sé Ya le ven Tandiendo Un poquito Más De la Forma Como Este La verdad Lo hice Este fue El primerito Que hice Entonces El segundo El tercero El tercero Queda mejor Ya ponen El puesto Puntado Negro Ah Esperen Esperen Si lo quiero Comper Como Está Muy Mojadito Según A veces Le usé El papel Se rompe Entonces Entonces Ahí ven Lo voy a tener Que dejar Un poco Secando Y después Mientras que Les voy Enseñando O sea El otro Les voy Enseñando A hacer El otro Déjenme Que le quiero Poner Bien El negro Porque Si no 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 se va A ver Bien Les voy a tener